Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella que siente, altiva y elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un conturso y maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen ¿Dónde? En Antonia Trattoria ¿Qué es Antonia Trattoria? Nos invitó nuestro amigo Fabio, Fabio, sí, que lo conocimos en la fiesta de Carlos Paz Y dijo, chicos, qué buena onda que tiene ustedes, vengan a probar nuestras pastas, nuestras delicias, un buen vino Bueno, no sé con qué nos vamos a encontrar, pero seguramente nos vamos a comer todo Acá estamos con Nuria Blanco, que ya se está preparando, ya está pidiendo la comida Y de aquel lado, atrás de la cámara, el amigo Aldito Pistán Que hoy, Aldito, hoy nos vamos rodando de acá Pero qué lindo lugar, una esquina tradicional de Belgrano Sí, Juramento 1295, donde Antonia Trattoria Los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Carrusel de los sueños, cordiales pequeños Se puede ver a Ballander en ti Dicen que está en Francinatra en mí Estás toda divina, subiendo la cuesta Toda exultante, damasco crocante Bueno, ahora sí, vieron el lugar Una esquina, hermosa esquina Tenés un árbol, un árbol añejo De toda la vega de Belgrano Mesitas en la puerta Hasta para los chicos Cuando vienen acá a almorzar o cenar Tienen un metegol El lugar, el lugar pinta lindo Pinta bueno, pinta Esos lugares de la cocina de la nona La cocina, la cocina que hacías tu mamá Tu abuela Vamos a comer de todo Vamos, Aldito Vamos que se enfría Vamos que se enfría Vamos, Aldito Vamos, Aldito Vamos, Aldito Bueno, acá acabo de terminar de comer Una comida exquisita Con un rico vino Una excelente atención Atendido por sus dueños ¿En dónde? En Antonia Trattorías ¿Y quién puedo tener al lado? El autor de todo esto Fabio Fabio Ante todo, gracias por todo Y contanos Estamos acá en Juramento y qué? En Juramento y Miniones A dos cuadras de Venera de Bertador Es en Bajo Belgrano Y bueno, esto es una casa en realidad Una datatoria italiana Donde funda todo lo casero Todo lo práctico de la cocina italiana Y aparte, atendido por sus dueños Ya lo dije Y todo lo que son pastas También se hacen acá O sea, es todo acá Todo casero Todo hecho con amor Eso se ve muchísimo La cocina siempre es con amor y compasión Todo lo que haces con amor y compasión Sale bien Hacemos toda la pasta amasada a mano Los ravioles bien de la abuela Nos estiran todos en la mesada Bueno, con la espinaca verdadera No acerques sino espinaca Y después todos los fusiles al fiorito también Las cuerdas de guitarra Un clásico plato italiano Unos fettuccines caseros también Bueno, todo lo que es la pasta casera Hecha a mano con amor y compasión Contanos, ¿cuál es el plato principal? O sea, lo que más te pidan Y lo que más O sea, por un lado lo que más te piden ¿Cuál es el plato? En realidad lo que más sale hay varios platos No hay un solo particular Por ejemplo, los ravioles caseros Hay parques que se llaman ravioles caseros de la abuela Que vienen con salsa de tomate Albacca fresca Y unas jabondiguitas de carne de lomo Después también están los sorrentinos Y llenas de mozzarella y jamón La salsa de crema, parmesano, jamón picadito Bueno, y después también los risottos El risotto con ragú de carne de lomo En salsa de vino Malbec, por ejemplo O con lomitos de pollo y champiñón Saltados a la Provenzal Que eran exquisitos Yo te voy a confesar algo No soy muy amante de los risottos Pero recién trajo uno para que probemos Increíbles ¿Qué risotto era? Ese era con ragú de carne de lomo En salsa de vino Malbec No, no, no Increíble Tienen que venir a probarlos Y después también están los otros fideos Los fusili Los fusili al fierrito de espinaca Que hacemos la mano con el fierrito Bien caseros Que puede ser el escarparo O la escrofa también Que ya mueven muy bien Sus salsas muy buenas Y contanos ¿Qué tienen que estar desde las 5 o 6 de la mañana Amasando y haciendo todo eso Para estar a la 1 ya abierto Y atendiendo, no? Exacto No tan temprano Pero bueno Pues ahora estamos todavía durmiendo ¿Viste? Pero sí tipo 8 de la mañana Amasamos Y también se hace producción a la tarde Entonces bueno La pasta acá es casera Hecha a mano todos los días O sea, acá no hay pasta Que quede También los gnocchis amasados a mano O sea, bien trato y italiana Después también donde figura Platos más argentinados Como argentinizados Como el pastel de papas Con carne de lomo cortada de cuchillo El pastel de papas Las empanadas también O sea, también tenemos cosas Que son argentinas Porque a la gente a mí le gusta ¿No? Y aparte Voy a pasar un chivo Si vos me dejas ¿Hay un menú ejecutivo ¿Por cuánto? Por 200 pesos al mediodía Y de toda la gente De oficina a almorzar Que te incluye La bebida El plato principal Postro, café Eso es un dato A tener en cuenta Para la gente que trabaja Por la zona Y por qué no También los vecinos Que no tienen ganas de cocinar También hacen delivery ¿No? También hacemos delivery Estoy acá por el barrio Así que bueno Acá viene mucha gente del barrio También gente que nos conoce Hace años De otros lados Hasta comer La buena pasta italiana No, no, no Es increíble Tienen que venir a probar esto Por favor Y contanos ¿Hace cuánto tiempo Que estás acá? O sea Con esto Porque vos Ya venís de otros restaurantes Contanos un poco Sí, he tenido varios restaurantes Bueno, ya hace 30 años Que estoy en gastronomía Algo de esto Bueno, lo conozco Sí Y bueno Acá que estamos en Tantoña Hace ya cuatro años Dando de comer al barrio Y bueno A toda la gente que viene De otros lados Pero siempre lo bueno es Yo siempre digo No hay que ganar al cliente Hay que darle buena calidad Buen sabor en la comida El aroma Que es importante también Y sobre todo En la cocina casera ¿No? Que acá se pone la salsa de tomate Con tomate de pelita natural Lo pelamos uno por uno Acá no hay lata de tomate No hay microondas No hay nada Todo bien natural Por eso cuando comés una pasta Con salsa de tomate Nunca te cae con acidez Siempre te cae bien Como si estuviste comiendo recién Un tomate de pelita fresco ¿Viste? Sí Recién también Además entre otras cosas Porque recién Nos dimos un panzazo Yo ya Estoy más que llena Comimos una bocaccia Una burrata Una burrata Una burrata Sí Una burrata Y aparte ¿Qué tenía? La burrata Para el barrio típico italiano Como entrada Es la mozalera de búfala Acá servimos con tomates Peritas frescos Rúcula Aceite de oliva Pimienta y albahaca No, no, no Simple pero rico Sí Allá los chicos ahí De producción Están Están enloquecidos Es más Ah Y no Esperá Otra cosa también Las empanadas Fritas Son de esas empanadas Que uno Bueno En este caso Nosotros la cortamos a plato Fuimos Fuimos finos Pero cuando cortabas El Ay Sí, sí, sí No, no Era tremendo Era tremendo Y bueno A ver ¿Qué más nos querés contar? Vos nos habías contado En una charla Que también Hacen fiestas Hacen carabokes Y demás Sí Algunos días Cuando hay un cumpleaños O algo Bueno Animamos un poquito Con la gente Para que pase un buen momento Para la clientela especial Exactamente La clientela especial Que son todos especiales En realidad Acá en Antonio Tenemos a todo el mundo Como si fuese un amigo Queremos que sea una casa La típica tratoría italiana Donde vos En Italia Son tratorías Son lugares chicos De comida casera Para el barrio Y a precios acomodados Justamente para la gente Del barrio Que pueda venir a comer Todos los días Sin que le duela El bolsillo ¿Viste? No, y aparte Cuando cruzas la puerta Ya es un ambiente Súper familiar Es un ambiente muy agradable Y eso se transmite Y bueno Si te atienden los dueños Eso Que mejor Que puedas hacer Una felicitación Como también poder Agradecerles La buena atención Claro Bueno Te propongo un brindis Por supuesto Aunque Ya las copas Están un poquito Medio vacías Bueno Bueno amor Muchísimas gracias Y Buen año para todos Buen año para todos Y los esperamos Acá en Antonio A comer Cocina casera Bien, bien italiana Con estación personalizada Repetimos la dirección Por supuesto Es juramento 1295 Bajo el grano A dos cuadras Venía Libertador Perfecto Bueno Mil gracias Fabio Por todo Acá los chicos de la producción Y yo te agradecemos muchísimo La atención Que nos hayas dedicado al tiempo Nosotros seguro Vamos a volver En algún otro momento Vamos a hacer otra degustación Porque la de hoy Fue increíble Y bueno Muchísimas gracias a vos 2019 Que te reciba Lleno de De gente Lleno de De amor Y de felicidad Y de todo Así que Igualmente para vos Brindamos por eso Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos En el próximo bloque Chao Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! No puedo hablar Aldito No puedo hablar de todo lo que comí Aldito ¿Dónde me trajiste Aldo? ¿Dónde me trajiste? ¿Dónde estamos? En Antonia Trattoria Juramento 1295 El corazón del Bajo Belgrano Un lugar Un lugar que parece como estar en casa Comimos unas entraditas Comimos un queso especial No es un regalo Es un precio acomodado Para que el chico de oficina Pueda comer Cosas ricas Caseras Frescas A un precio Que no le duele al bolsillo Y para llegar a fin de mes En vez de traerse la vianda De su mamá ¿Qué hace? Viene a Antonia Trattoria Y come Y come como en la casa de su mamá Muy bien Estamos en un día Martes Llueve Y estaban todas las mesas llenas O sea Y es gente que te saludan Como que te conocen Tenés una clientela fija De barrio Exacto Clientela fija De barrio Y también gente Que me conoce hace años Que tienen esto Que vienen a comer O sea que también Hay artistas que vienen a comer Que somos amigos Que vienen a Que realmente vienen A comer A pasar un momento Pero a degustar la comida O sea no No a mostrarse Si no A pasar en familia Y a comer Y entre amigos O sea disfrutar Porque la comida Una cosa es comer bien Y otra cosa es comer Acá se come bien ¿En qué horario abrís Y qué horario cerrás? Abrimos al mediodía Por ahora podemos hacer unos cambios Pero por ahora abrimos al mediodía Y cerramos Hasta la tarde Y por cuatro Y abrimos a la noche De ocho a doce o una Cuando la gente disponga a irse Y nosotros nos vamos Bueno ya Nuria te preguntó Cuál era el plato principal Pero creo que acá no hay plato principal Son todos ricos Todo Todo lo que probamos está rico Aldo También la pizza También hay una pizza excelente Vi fotos Vi fotos y dije Bueno Más no queremos ya Pero no nos entra más nada No fuimos Creo que hasta el domingo que viene No como ¿Qué comimos? Dos platos de fideos Un plato de risotto Y si Chambota de berenjena Burrata Empanadas Empanadas Y somos tres nada más Bueno la variedad Variedad para todos los gustos Es más la pizza En el año pasado No este año En el año pasado La acompañamos en John Barton El Mago Sin Dientes Con la pizza de Antonia Que bueno la vio todo el mundo Y la gustó todo el mundo Y le gustó a todo el mundo Fabio Lo conocimos al amigo Que ahora pasa a ser amigo De Atrevidos en el Aire Y amigo nuestro Lo conocimos en un evento Muy importante Como fue El lanzamiento de temporada De Villa Carlos Paz Acá cerquita Bueno Ahí enseguida La buena predisposición La buena onda Esa es la gente que a mí me gusta La gente La gente que tiene corazón La gente que ve Que le gusta Que la gente esté haciendo algo Y él también quiere Quiere aportar su granito Y hoy para nosotros Esto es una cosa especial Porque tenemos Dentro de Atrevidos en el Aire Un amigo más Que eso es mucho Y también Él mismo nos ofreció Y dijo Chicos Vénganse Vénganse a comer Que yo los invito Así pasamos un lindo momento Cumplió Cumplió su palabra Y eso es excelente Y te agradecemos muchísimo Gracias amor Muchas gracias Quiero que le digas a la cámara Como deseo personal Mirando bien a la cámara Un saludo Y un augurio De Antonia Tratorías Y de vos mismo Por las fiestas A la gente Bueno La verdad que te sea Una excelente fiesta Disfruten Con menos O muchas posibilidades Cada uno Tenemos que estar Con la familia Con corazón Con amor Que sea un año De prosperidad Un año de trabajo Y de mucha prosperidad De mucha salud Para todos Así que bueno Que tengas todo Un muy buen año Bueno Termina esta hermosa nota Digamos Una hermosa nota comida Porque nos comimos todos Nos despedimos Nuria Blanco Claudio Aval Para Televisión 33 Desde Atrevidos en el aire Hoy Desde Antonia Tratorías Bajo Belgrano Juramento 1221 Profesión 34 De toro Despedimos Del Teo Dos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!